¿Por qué viniste a trabajar a España? Nunca hay un solo motivo para cambiar de vida. ¿Escapabas de algo? Maten seis jugadas. O quizá lo que me esperaba no me convenía. Muy quietos. Me da miedo que piense que con Per le habría ido mejor. ¿Por qué dices eso? ¿Todavía le escriben? Normal, son buenos amigos. Tú me pediste salir de España porque no podías vivir en un régimen fascista. Pero pareces cómoda entre los nazis. Los franceses hoyamos a los nazis y nos avergüenza esta situación. ¡Ubre la puerta! Nombre, nacionalidad, profesor. Diego Padilla, español. Jugador de ajedrez. ¡Chaspea! ¿Por qué abandonó su país? ¿Es usted un espián? Habrá que adelantar bastante dinero. ¿Ya sabes cómo funciona? Y solucionado. Por el campeón. Me gustaría poder demostrar mi inocencia. Si quiere conservar la vida, le invítese a obedecerlo. Respete su compromiso con Pian Wallow y hágalo necesario para liberar a un árido lo antes posible. Os prometo que nadie podrá evitar que volvamos a encontrarnos. ¡Viva la vida! ¡Aplaudos! ¡A Aqua! ¡Viva la vida! Gracias por ver el video